¡Esperen! ¡Déjenme! ¡Aaaaaaah! ¡La decepción! ¡La traición, amigos! ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos... ¡Ay! Casi se me muere el micrófono por empezar el video Pero bienvenidos a un nuevo video de Convoy en The Crew Y la verdad es que esta va a ser la primera vez que vamos a conseguir un convoy de más de cuatro autos en el juego porque como ustedes sabrán el grupo en The Crew del tío Ubisoft solamente es para cuatro jugadores pero al parecer como que arreglaron los servers con estas últimas actualizaciones o algo que permite que la gente ya te encuentre mucho más fácil entonces hay otras tres personas esperándonos vamos a ir con un total de siete, creo que ocho ¡Que conmigo somos diez! En este convoy de autos tuning pero finos, ¿no? Tuniadotes pero finos y quiero que vean el Master Chief que traigo yo aquí este es el Porsche edición Halo, ¿no? le llamo yo así porque trae como la armadura de Master Chief ¡Uy sí! ¡Ya está muy creíble! y todos estos detalles rojos, naranja no lo sé, no lo sé, me gusta mucho el punto de este tuning es, les digo traer autos buenos, autos caros, tuneados luego vamos a traer autos bien tuning como, no sé, Lancers cualquier coche que no sea de más de un millón de pesos lo vamos a traer pero aquí literalmente es de más de un melón entonces, ¿qué les parece si ven conmigo este Porsche que traigo yo? vean qué bonito está vean más, vean más acá al interior de la cabina por eso lo puse en panorámico el video pero escuchen conmigo este auto ¿qué tal? ¿qué tal suena? bien, vamos a ponerlo, es más, en Bass Boosted, güey ¿están listos? ¿están listos, gente? ¿están listos, gente? ¡Oh, su puto! ¡Lenguaje! ¡Oh, no mames! ¡Dios mío! ¡Dios mío, güey, güey! ¡Qué hermoso suena el auto! Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches ¿qué pasó, amiguitos? Buenas noches, don Dolan, buenas noches Buenas noches, buenas noches ¿cómo están? Ya están en el punto de encuentro Ya estamos Me dijeron que era por donde vivía la Ubicación de tiempo real, mandale Era por donde vivía la prima guapa del Kraken, ¿no? La venezolana Esa se quedó en Las Vegas La última, güey Estos, güey, deben de estar por aquí Vamos a pasar viendo por aquí Si ahí están Y, ah, ya los vi Ya vi los autos ahí Y una moto, ya está Una moto ¿Qué pedo con esa moto de motocross que hay ahí, güey? Que está chocando, aparte, nomás al periférico, creo ¿Qué hace ese güey? Ah, hace mi primo el Tadimir ¿Qué hace ese primo ahí? Es que anda medio drogado el Tadimir, vato Por eso no tomen drogas, amigos ¡Vive sin drogas! ¡Vive sin drogas! Uy, ojo, ojo Tenemos primero ahí, luego, luego Un RS5 del buen periférico, ¿no? RS5 de periférico Audi R8 ¿De quién es el Audi R8? El mío, el merengues ¿Es tuyo, merengues? Está bonito A ver qué tal ahorita jala Está bonito, güey ¡Vive sin drogas! ¡Vive sin drogas! Bien, Ami No, ¿cómo que ya está lloviendo, güey? ¿En qué momento se soltó el agua? ¿En qué momento se soltó el agua, güey? Estamos en Miami, vato ¡Miami me lo confirmó! ¡Ay, qué bonito! Vamos a ir a la playita ¿Pero a qué playita vamos? No lo sé ¿A cuál vamos, Tormenta? ¿Tú qué querías ir? Tormenta, trae el M4 Pásale en tu M4, Tormenta Luego Moreno tiene el Audi TTRS Pásale, Moreno A la derecha de Moreno ¿Quién es, güey? No sé quién sea el que trae el A4 ¿Qué trae, Santa, cómo están? El Brian ¡Ay, no! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es ese Volkswagen ahí, güey? ¡Qué un Herbie a toda marcha! Con el patito arriba, güey Ya viene preparado para la playa ¡Tormenta! Se está sacando los mocos del Tormenta ¡Tormentita, hermano! No va a sonar, créanme ¡Ale, perico! ¿Estás haciendo un bicho de traficado? A ver, va a me... Te la mando, te la mando, te la mando, te la mando Espérame Me lo voy a meter a Kraken, güey Ya le metí a Kraken Es nada más que bonitas calaveras Aparte de este Porsche que traigo ¡Ay, di mamá! ¡Oh, la, la! Ya tenemos la Ubi, ¿no? Así, pinche, Kraken Mientras da la vuelta No, 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 da la vuelta En lo que el Kraken manda la Ubi ¡Uf! Aquí creo que podemos entrar Vamos a ver si se puede Ya, ya nos llegó la Ubi Ya nos llegó la Ubi Presumido, increíble, ¿no? ¡Ja, me les diré! ¡Increíble! ¿Cuál será el coche que más, que más corra de nosotros, gente? Ahorita vamos a hacer unos arrancones Mira, aquí, aquí en el semáforo No, pues Ah, pero no se ven Esos semáforos no sirven ¿Qué pedo? Estos no funcionan en la noche, sí No sé por qué Tan raro los de yo, creo, dos Tío Ubisoft, ¿no? El buen tío Ubisoft A ver, va a Tormenta contra Perico, güey Yo contra Moreno Mete con Moreno Y Kraken tú vas solo, güey No, ahí Tormenta ¿Están listos, Tormenta? Oh, lo grabé Casi te choca Casi te choca ¿Perico, estar listo? Uy, te chocaron Claro que sí Me estoy listo A las tres, hermanos Una Dos Tres Oh, oh, ahí, 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 ahí Uy, Nico Oh, le ganó el Perico, güey Le ganó el Perico No, es que es bueno Nos van a escuchar Vente, Moreno Está listo, listo Los dos Uno Dos Tres ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices, Mónica? No ¿Cómo? ¿Me va a volar la Mónica ahí, güey? Increíble, güey ¿Lo traes tuneado? Qué asco, güey ¿No lo traes tuneado? ¿Neta no lo traes tuneado? No mames, güey No puede ser, güey No, no sé Igual en la vida real Sí corre más Pero es que yo traigo el GT4, cabrón Ah, sí lo trae tuneado este, güey A ver, Moreno, otra vez andando A ver si mínimo en seco te gano, güey Vamos más o menos así Y alguien que nos diga las tres Una Dos Tres No, Mónica, güey Sí está tuneado, ya viejo Este juego apesta ¿Qué, no? A mí no me engañe Ese chefcito me está engañando, güey De verdad me está engañando De seguro ese güey está engañando El Moreno, eh Si no trae tuneado No, me murió Toretto Cose Estuvo bueno, güey ¿Están listos, perros? Sí A las tres Una Dos Tres No, no, no Perito, güey Es que sí está muy mamado el de Perito Está muy tuneado Ya no, ya no tengo el tope A ver, tú y yo podemos competir Tal vez tú y yo podemos competir Yo ya no tengo el tope Somos los más lentos, hermano Ya le quité A ver, Kraken cuenta las tres Tormenta cuando Kraken diga tres, eh, Tormenta Échale, Kraken, échale Uno Dos Tres Hasta la próxima ¿Qué? Ese también, no, ese no me hicieron a tuneado, güey Ven, 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 conmigo Ese no me hicieron a tuneado Amigos, conmigo No puede ser, güey Que traigo el más lento siempre Increíble, gente ¿Qué clase de estafa? Ah, sí, es cierto Es que el Audi de Moreno es un 4 Tiene razón, güey Esa madre despega muy loco, güey ¿Cuál traes? Yo ya fui a cambiar, güey No mames ¿Traes ese 4? No mames, ese cabrón Moreno, cuéntale a las tres Una Una Dos Tres Sí, bueno Puede ganar la Kraken, güey Esa es Está éxato No me puedo ganar la Kraken ya No me siento tan mal Ya no soy el más El más peor del equipo, gente Pero sí, se me había olvidado, güey Que Moreno tiene tracción en las cuatro ruedas Entonces eso quiere decir que va a despegar en puntiza el Moreno Mira nomás estos brothers Mira nomás Mira nomás el desnader que hicieron ahí, güey Llegamos a la playita, ¿no? Llegamos a la playita Déjame en los comentarios cuál es el auto que más les gustó Kraken ya ponte tu Audi, güey Tu R8 A ver qué tal está tu R8 Ey, 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 uy A mi R8 le gana todo casi, ¿eh? Este, ¿qué dices? ¿Cómo se entra a la playa que dice Kraken? ¿Pero por dónde se entra, güey? Allí donde está, ahí donde está la marca Ahí hay unos conos No hay ninguna marca, hijo Y ahora mueve los conitos Quita los conos Ah, ya se los echaron Ah, por aquí se entraba, por aquí se entraba Ya veo Aquí dejamos mi carro en esta carretera de tierra Mira, aquí podemos dejar los coches, güey No, aquí arriba, no Aquí podemos dejar los coches Ah, aquí para verlos, güey Aquí hay una calle Aquí hay una callecita con palmeras, mira Aquí sí los podemos ver, don Maitren Aquí sí los podemos ver Ahí en el agua ese güey se mató Güey, en arena mitos y mentiras de The Crew Talent, ¿un coche en arena derrapará más lento que cuando está en pavimento? Like para que el pelirrojo lo vea Buen mito, buen mito Vamos a hacerlo De lado izquierdo hay... De lado izquierdo, güey, venga Ya están todos A mi tercer claxon, güey Está bueno, ¿no? Sus triángulos A mi tercer claxon A mi claxon, eh No hagan ruido, no hagan ruido Ahí va mi claxon Ya sacó una Lento, voy a sacar, aguántame Güey, salió Creo que mejor mi Porsche Qué pedo Sigan derecho, sigan derecho, men Sigan derecho, aguas con las personas Aguas con las personas Aguas con las personas, güey Te las vas a llevar, pinche moreno Aguas, aguas con las personas, hermano Mira nomás, mira nomás Con permiso Con permiso, señores Con permiso Con permiso Con permiso Traemos la cura del COVID Traemos la cura, traemos la cura Con permiso No Uy, qué pasó Este por ahí abajo Uh, sí se pasó, güey El moreno No, pero llega Llega a ser un momento En el que va súper lento Ya sé, más lento Por más que le baje, güey No pasó de 155, güey Ustedes pueden pasar No, yo de 130 Voy a tener que activar el turbality Uy, ese güey rompió la de Uy, ese güey Se llevó completamente Se llevó la casa, ya vi Se llevó la casa La combi completa, güey Mira ese otro güey Lo siento, lo siento, gente Lo siento, mi recita Lo siento Bien al Tormenta, güey Echándose todos los de estos Increíble, ¿eh, Tormenta? Te voy a demandar Ante Green Prix Green Prix, sí Pero al final, cabra Ese güey chocó ahí No, mames Increíble, mames Uy, no Mames Llegas a Nueva York, supongo, ya Me maté Me maté ¿Llegamos a Nueva York En la playa o qué, vato? ¿Qué montaña sí es en Nueva York? Muévete, carnal Gracias No El que pase, ¿qué, güey? El que pase Pues Es el coche más rápido Puta, qué ofertón No, ni van a llegar a nada A ver, solo déjame ver si Déjame ver si no se tiltea esto Ah, no mames Bueno Ese güey En la de Superman No seas mamón, güey ¿Quién trae la Superman, güey? El Tormenta Pero aún así no pasó No, aún así no pasó Mira Ya se ahogó 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 A ver No Tampoco pasaste Güey, el Tormenta todavía no se ahoga Tormenta todavía no lo ahoga, güey Va a pasar el crack Va a pasar el Tormenta No lo puedo creer, chavo No, chécate, mira Voy a pasar más rápido que el Tormenta, güey Bueno No, bueno Espérate, va otra ventita ¿Qué entra la Monster, negra? No, Perico Es que no vas a poder, güey Chécate la luz en el agua, güey Con el neón Se ve perro, se ve perro Así pues yo sí paso, hermano Mira A ese güey Ahí vamos, ahí vamos Sí, güey, sí vamos ¿De verdad? Sí vamos, sí vamos Bueno, gente, pues solo Perico pasó, güey ¿Qué pedo con ese coche, no? Mira cómo pasa el Perico Sí vamos, sí vamos ¿Qué pedo con el coche del Perico? Está muy bueno, güey Me lo voy a comprar el coche del Perico No te veo, güey A ver, échale, échale, échale Ya te vi Échale Mi salto Ah, qué buen salto ¿De verdad? No, porque se me metió un... ¿Qué son esas llantotas de la Homer, men? Ahí viene ¡Ay, ay, ay! Ese güey trae las donitas espolvoreadas, güey ¡Qué pedo! ¡Pinche, Cracken! ¡Ay, güey, mira, lento! Se te van a deshacer, güey Mira, ven, Cracken Enséñale las donitas espolvoreadas que traes el Perico, güey Es que se te van a deshacer, güey Mira, mira A ver, hazte para adelante, güey Quiero verte ¿Qué es esa mamada, amigo? Esa es como papel de baño, güey Es eso, güey Un papel de baño Mira, donita espolvoreada ahí Pavimento de Miami Pinturas de Miami Semáforos de Miami Todo es Miami-nesco acá, gente Need for Speed Heat ¿No está en Miami, Cracken? Sí Se parecía mucho a una parte de Need for Speed ¡Ay, pinche Perico! ¡Casi! No, man, si no Doy el volantazo Chocamos, cabrón Huyendo de la policía y todo Drifteando a cada rato Debería... ¡Eh, eh, qué chingado! ¡Qué chingado! ¡Qué chingado! ¡Hala! ¡Hala, güey! Me mataron, cabrón Bueno Pues Yo creo que hasta aquí terminaré el video de hoy, gente Me ahogaron, güey Me dañaron todo el coche, güey Las balatas, todo Tengo que pedir una grúa ahorita para salir de aquí de donde estoy Pero, pues, bueno, amigos Espero les haya gustado el convoy de esta semana en The Crew Si no han visto los videos anteriores, véanlos Porque hicimos un muy bueno de Among Us Donde mi novia me mata increíblemente Les voy a spoilear Y hemos hecho otro convoy de... ¿Cuál es el otro convoy que llevamos, Perico? Subí un convoy también en Forza Horizon 4 de los Razers Nos fuimos todo terreno Bueno, gente Si les gustó el video, dejen su like Suscríbanse para que no se pierdan ningún nuevo contenido Díganle en los comentarios cuál fue el mejor auto para ustedes Síganme en las redes sociales Instagram y Twitter Para que no se pierdan lo que hago Y nos veremos en el siguiente video, cracks Bye